Seguir conmemorando nuestro mes de la independencia con este six pack de dulces típicos. Mmm, yummy. Hoy en nuestro six pack hablamos acerca de los dulces típicos más característicos de Guatemala. La canillita de leche. Es un dulce tradicional guatemalteco que se encuentra, por lo general, en ferias o actividades callejeras importantes. También en lugares tradicionales de Guatemala, como Antigua Guatemala, Sololá, en mercados regionales y algunas veces a la entrada de iglesias católicas durante la Semana Santa o actividades parecidas. También tenemos el dulce de coco. La conserva o dulce de coco es preparada artesanalmente. Esta puede ser degustada principalmente en las fiestas patronales de Guatemala, así como distintos sitios turísticos, entre ellos a Matitlán y Esquipulas. Dulce de pepitoria. La pepitoria es una semilla muy utilizada en la gastronomía guatemalteca debido a que es una planta que se cultiva de la misma forma que el ayote. Al momento de que el fruto esté desarrollado completamente, se le extraen las semillas, las cuales se dejan secar para ser utilizadas en diferentes comidas y de diferentes maneras. El dulce de pepitoria es una mezcla de pepitoria y caramelo muy común en los municipios de Guatemala y su preparación es muy sencilla. Higo en miel. Los higos en miel se preparan con una receta fácil, aunque se debe calcular el mismo peso de los higos para agregar el mismo peso de azúcar de la miel. Este postre se puede comprar en las ventas de dulces típicos en las ferias. En Guatemala un plato que no puede faltar en la mesa es el chilacayote en dulce. Este es un aperitivo que puedes comerlo caliente o frío. Su preparación lleva un poco de paciencia, pero anímate a probarlo, seguramente no te arrepentirás. Bolitas de tamarindo. El dulce de tamarindo generalmente se encuentra en forma de pequeñas bolas que se pueden comprar en las distintas celebraciones de los municipios de Guatemala, principalmente en las fiestas patronales.